Necesito que esta vez Ya como nunca voy, cambiar el pasado aquel como debió ser El destino está a tus pies, eso debe ser Dando el huevo y esta vez, eso es lo que hay que hacer Solo quiero que esta vez, nada vuelva a suceder Nunca hay poder No hay paz por ambición, nunca más reciclación El poder es corrupción La, 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 la Necesito que esta vez sea como nunca fue Cambiar el pasado a aquel como ya El destino está a tus pies, me sorprende Dame luego y esta vez, solo que hay que hacer Solo quiero que esta vez, nada vuelva a suceder Tarde su vida al poder Me matas por ambición, nunca más resignación Mi poder es corrupción Libertad para ti 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 Gracias.